Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Fue desmontado en la tarde del miércoles 3 de abril un letrero de bienvenida a la ciudad de San Francisco de Macorís, que había originado diversos comentarios en redes sociales y que fue previamente amonestado por el Ayuntamiento Municipal. El propio alcalde Alex Díaz acudió al lugar para desmontar el letrero según informaciones ofrecidas a este medio. Previamente, Pedro de Jesús Moronta, encargado de espectáculos públicos del Ayuntamiento Municipal, advirtió a quienes colocaron el letrero que no tenían la autorización correspondiente, por lo que exhortó a quienes habían colocado el letrero a retirarlo, o de lo contrario, lo harán ellos. En la sección de farándula, una imagen en la cual se promociona al presentador de televisión Roberto Ángeles Salcedo, como candidato a senador del Distrito Nacional, circula en las redes sociales en la tarde de este miércoles 3 de abril. La imagen fue publicada por el periodista J.C. Jiménez a través de su cuenta de Instagram Fuego a la Lata y que presuntamente está apoyada por el movimiento empresarial Juventud 2020. Luego de haber permanecido cinco días entonando canciones de manera continua, el cantante dominicano Carlos Silver no pudo romper el récord de más horas cantadas que hasta el momento ostenta el hindú Sinul Guajmar. Carlos Tapia Rojas, el adjudicador y supervisor del libro Guinness World Records, que supervisó el evento en el país, explicó que aunque Silver cumplió la mayoría de los lineamientos requeridos, falló en la regla de los 30 segundos. El participante no puede dejar de cantar por más de 30 segundos entre canciones, a no ser que esté en su descanso y en los videos que revisamos detectamos pausas de hasta dos minutos, por lo que en esta ocasión no se logró el cometido. Lamento Tapia Rojas. Finalizamos con el video de la sección de todo un poco, donde una dominicana se quitó el tubi para arreglarse el pelo, tras la impresión que le causó el encontrarse con el actor norteamericano Ben Stiller en el metro de Nueva York. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Me necesito una foto y un video para mis tíos! ¡No! ¡Dios, me resistí! ¡Ostras, me resistí! ¡No! ¡Mi pelo, no! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! notificaciones. Además de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal que tiene un nuevo diseño con una nueva plataforma. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.